Si agarro brevemente porque es interesante Aparte matamos un montón de materiales pero lo hacemos pasar todo en la plástica Dale Hacen el marco por favor Dentro de las obligaciones que tenemos en un dispositivo tan complejo como el centro de día Hay un montón de dispositivos que son de seguridad e higiene Es cuidar cuestiones que tienen que ver con la seguridad En este caso hacemos simulacro de incendio Que es para entrenarnos en caso de que haya alguna emergencia Tenemos un video donde estamos haciendo nuestro simulacro Este fue un simulacro sin aviso, nosotros hacemos dos por año Uno avisado, quiere decir que todo el mundo sabe que el lunes a las 12 hacemos simulacro Y otro que se dispara la alarma y nosotros hay que evacuar O el timbre también O el timbre que se toca muchas veces fuerte el timbre para saber que hay una situación de emergencia Y todo el mundo evacúa Y estamos muy orgullosos porque en menos de 3 minutos se desaloja toda la organización Con lo cual al principio nos costaba como 6, 7, 8 minutos salir Quiere decir que además de que tenemos matafuegos, que tenemos todas las normas de seguridad También estamos muy entrenados para evacuar rápidamente Bueno Bien Veamos como fue esa película de acción A ver A ver Simulacro de evacuación Simulacro de evacuación sin aviso Con las pautas de bomberos Rápido hacia el punto de encuentro Rápido hacia el punto de encuentro Después de un exitoso simulacro estamos regresando a la institución Hemos mejorado nuestro tiempo de evacuación y nuestras normas de seguridad Felicitaciones eh Gracias ¡Bravo! 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 ¿Cuánto tardamos Paula? Dos minutos cincuenta y ocho En menos de tres minutos toda la institución se evacúa ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cuánto habían tardado? ¿Cuántos minutos? No, la verdad es que no tengo el número exacto, lo tenemos en las actas Pero lo que les puedo decir es que viene descendiendo y mucho Y está buenísimo porque se nota que los muchachos entienden que hay que evacuar Que no se levanta nada, que uno no se pone la campera, que se le vale y sale Y así y lo hacemos muy rápido así que está buenísimo Bueno, genial